Ayer la rompiste en C5N, me contaron, no lo pude ver, pero... Me dijo acá mi amigo Jorge Duarte, que es bastante peronista como vos, te vas a llevar bien con Jorge. Jorge me dijo que dijiste que te reuniste con Cristina en un momento, ¿puede ser? No, yo no dije eso, lo dijo el pibe ese, el Brancatelli. Brancatelli es un amigo también, digo Brancatelli. Yo te digo, a vos te lo digo para que no, no, no me reuní. Lo que pasa, hace años que no la veo a Cristina, años. ¿Hace cuánto? Años. ¿Hace cuánto que no hablas con ella? Que no hablo o que no la veo, yo dije que no la veo. Bueno, que no hablas y que no la ves, ¿cómo estás? Y bueno, que hay que ser preciso. Está muy bien, ¿hace cuánto que no hablas? Que no la veo, creo que la última vez que viajé en el avión presidencial de Roma para acá. Ah. Estamos hablando de 2013, ¿no? No, 2015. Ah, 2015. 2015, claro. Bien. Y que no hablo con ella, sí, hace rato, también hace unos cuantos años. Unos cuantos años. Bien. Cuando ella era presidenta... Públicamente nos hablamos todo el tiempo, ¿eh? Ah. Porque no necesito, claro, públicamente, y vos lo ves. Si vos los ves, digamos que hay una... Públicamente, sí, obviamente. Con Macri también hablás públicamente. Sí. A Macri lo conocés. Hablas, te contestan, contestan, contesto. Sí. Para eso están ustedes, digamos, que nos permiten tener un diálogo por ahí con coincidencia o mayoritariamente sin coincidencia públicamente. Por eso los diálogos también se dan a la distancia, ¿no? Pero vos me habías preguntado, teta, teta, y yo te contesté. ¿Cómo era Cristina cuando era presidenta y vos eras probablemente entre los dos, tres funcionarios más importantes de su gobierno, ¿no? Porque claramente eras vos, Guillermo. ¿Te llamaba diariamente muchas veces por día? ¿Cómo era el seguimiento de la gestión? Con Kirchner, Néstor, era diario ocho menos cuatro. Ocho menos cuatro. Desde que fui secretario de Comercio. Cuando era secretario de Comunicaciones, lo veía en los actos que yo organizaba, nada más. Bien. Y estaba debido en el medio lo que correspondía, que era el ministro. Sí. Así que no tenía diálogo. Creo que la única vez que le di la mano fue cuando me dio el decreto para rescindir el contrato con Macri, desde el correo, ¿no? Así que me parece que no, no... Ahora, a partir de que fui secretario de Comercio, te diría casi todos los días. Es algo que estuviera de viaje, alguna cosa. ¿Y con Cristina? Cristina era una relación más formal en el sentido de nos veíamos dos, tres veces por semana, cuatro, depende cuando esté. Siempre a la noche, bien, al final nos quedábamos charlando. Fue una... unos muy buenos momentos de gobierno, tanto con Kirchner como con el primer gobierno de Cristina. En el once, me parece que el doce, digamos, es un año... Ella reelige en el once, un año interesante, el trece ya es de transición y el catorce ya vino la devaluación de Kirchner. Ahí ya... Ya empezó este derrotero, digamos, ¿no? Que está terminando con más. Bien. ¿Participarías sos candidato a presidente? O técnicamente precandidato a presidente. Fuiste uno de los primeros que se lanzó. Bueno, ¿participarías de unas primarias dentro de lo que serían todos los candidatos del peronismo, donde pueda estar ahí Masa, Scioli, Agustín Rossi, Guado... Hay un camino, hay un camino que hay que transitar, que se empezó a transitar bien, que es la elección de Infran como el ordenador. Nuestro candidato, te digo, acá le metemos, estamos con Infran... Bueno, muy bien. Infran como ordenador... Sí. ...que no recuerdo yo que haya pasado en otro momento, que el presidente del Congreso, y no el presidente del partido, sea el que empieza a ordenar. No recuerdo, siempre es el presidente del partido el que lo hacía. En este caso, es Alberto Fernández, el presidente del Partido Justicialista Socialdemócrata, le sacaron la lápiz y se la dieron a un peronista de lento. Que ningún peronista habla mal. Ninguno, ninguno, ninguno. Tiene esa virtud. Pueden hablar mal otros, pero ningún peronista. Con lo cual, al abrir los brazos sin Fran... ...y convocar al movimiento peronista. El primer discurso ya marca. Al movimiento. Los partidos son una herramienta electoral. Está Principio de Valor, está el Partido Justicialista, está Miles, está Kele, está allá. Pero, obviamente, él es un gobernador prestigioso dentro del peronismo. Empezás un camino interesante. Todos los muchachos que son de este gobierno, le va a pasar lo que le pasó a Mansur. ¿Cómo se sacan el 8.4% de inflación mensual? No pueden ni empezar a hablar. Yo les aconsejo que busquen otra fórmula. Todos los que vos mencionaste hacen parte del fracaso, incluida Cristina. Por eso pide a los gritos que la dejan en paz. Pero hay otros con menores niveles de exposición dentro del actual oficialismo que por ahí que lo elijan. ¿Como quiénes? Ahora, dentro del peronismo hay bastantes candidatos. Los tenés Espiaretti, los tenés Rodríguez Sá, está Moreno, está Cuño. Aparecerán otros. Y ahí, con Infrán presidiendo, abriendo la mesa, y yo creo que empieza el peronismo a generar un cambio de aire que da esperanzas al pueblo. Claro que para eso tienen que entender que la carta de Cristina es un grito de desesperado donde dice Por favor, muchachos, déjenme en paz. Por eso con Vilouta empezamos a hablar de los cuñados. Hablas con Vilouta. Me citás a Vilouta a un cuentacornos. De los cuñados. Para, lo banco mucho a Pablo Vilouta, pero bueno. Por eso dije de los cuñados, cuando vos me llamaste. Está bien. Dije, ¿qué tienen que ver los cuñados? ¿Saben qué pasa? El frente de todo está lleno de cuñados. Viste que en toda la familia siempre hay un cuñado que no trabaja. El problema es cuando los cuñados que no trabajan... ¿Estás hablando de nosotros? ¿Es una indirecta? No, ustedes... Ah, por acá nos miramos entre nosotros. Acá nos hicimos cargo todos. No, no, ustedes no son los cuñados. Estoy hablando de la frente. No, 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 porque acá dijiste no trabajar y todos nos miramos. Él está hablando. No, 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 no. Pero ustedes, si son así, serán en su familia. Yo estoy hablando después. Ah, bueno. Y aparte yo te veo trabajar y está todo bien televisión. No, no, no. ¿Lo viste trabajar? No, 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 no. ¿Lo viste laburar? Mandame una foto. Entonces, hay un montón de muchachos que no dejan que vayan a descansar. Porque dicen, si me voy a descansar tengo que trabajar. Si ella se va a descansar y lo pide a gritos, tienen que trabajar. Y ahí entonces, hasta que eso no termine en entender cómo es. Tienen que pasar el 25 de mayo, tienen que pasar. Mientras el peronismo se va a ir juntando. Porque ese es el residuo del peronismo. Lo digo con mucho respeto, ¿eh? Ese es el residuo. Hay un peronismo que viene caminando, tomando velocidad, que es el que de alguna manera tiene la lapicera Infrán y que va a convocar. Y hay un peronismo del residuo que se mezcló con la progresía y fue conducido por la progresía. Que fue conducido por el progresismo que fracasó, que es este gobierno. Ese peronismo que viene es el único peronismo que tiene algo para mostrar. Porque el fracaso de este gobierno es tan rotundo que la pandilla de Macri, que ahora ya ni siquiera es Macri, es la pandilla, puede ser opción. O si no, mire, eso es ridículo. El hambre presente no lo puede resolver el hambre de ayer. Y encima un ayer reciente. ¿Quiénes son los únicos que no fracasaron? Los peronistas. Bien, peronistas. Y cuando empezó a pasar esto, empieza una luz de esperanza. Por eso es tan importante lo de Infrán. Empieza una luz de esperanza. Porque un peronismo unido, un peronismo unido, genera expectativas en el pueblo porque tiene un plan de gobierno. O imagínate un debate. Patricia Burry, Rossi, Eduardo de Pedro, Moreno, alguno más. ¿De qué van a hablar los que fracasaron? ¿Con Macri o los que fracasaron ahora? ¿Qué van a explicar? La guerra de Ucrania. ¿Van a explicar la pandemia? ¿Van a explicar? Quise y no pude. ¿Van a explicar lo típico de los radicales? Quise y no pude. Cuando les toca al peronista, empiece a explicar la década ganada. Bien. Cuando empezás a explicar la década ganada con Dualde, con Kirchner, los primeros años de Cristina, o casi todos, porque en realidad fueron dos únicamente los que fracasó de su gobierno, los dos últimos. Esto es extraordinario. Porque empezás a mostrar hechos. No solo es doctrina, mostrás hechos, que eso es el peronismo. No solo le ablanza el alma del pueblo. No solo volvés a enamorar. Si no le decís, con nosotros te compraste la casa. Con nosotros te compraste el auto. Con nosotros comiste asado. Ni con los progresistas de Alberto Fernández. Y todo este gobierno fracasado, ni con la pandilla de Macri. Con el peronismo. Guillermo. Cuando le decís eso al pueblo, empieza a iluminarse la cara. Guillermo. Y esto es extraordinario, porque hay una esperanza. No.